Roberto, amigos, que tengan un buen día. Hubo un balcamiento de este vehículo liviano hace pocos instantes aquí sobre la avenida Simón Bolívar, en el sector de la forestal, muy cerca también al retorno de la loma de Puengasí. En este momento, agentes metropolitanos de tránsito llegaron al sitio para inspeccionar y también van a llevarse el vehículo. Como pueden ver al fondo, hay dos personas que presuntamente estarían dentro del vehículo e involucradas en este accidente, si bien no han querido decir mucha información y no nos han querido decir mucha información, al parecer el conductor por exceso de velocidad lastimosamente se ocasionó este accidente que genera esta gran carga vehicular que a esta hora están viendo sobre la avenida Simón Bolívar. Así que tomen las debidas precauciones quienes circulan por aquí a la altura de Maceo para evitar cualquier tipo de percance y también que lleguen tarde hasta sus hogares. Vamos a intentar hablar con los implicados que lamentablemente no quieren dar declaraciones. Señora agente, buenos días. Estamos en vivo para Televicentro. ¿Podría por favor comentarnos qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es la información? Realmente tenemos un volcamiento. Estamos por verificar alguna novedad más y ya le estaría diciendo la información, sí. ¿Cuántas personas iban en el vehículo? No tenemos conocimiento todavía. ¿Ninguna persona cuando ustedes llegaron tenía heridas o estaba mal? Nada, el vehículo ya se encontraba así cuando nosotros llegamos de acá al lugar. ¿Y las dos personas que están al fondo caminando? No, desconocemos, desconocemos quién será. Solo nos están diciendo que el señor se ha cogido y se ha ido, nada más. ¿El procedimiento ahora cuál es? Se ingresa el vehículo. Se ingresa el vehículo y esto ya pasa a manos de Policía Nacional. Muchas gracias. Bueno, esa es la información preliminar que tenemos. Como les decimos, van a llevarse este vehículo liviano para investigaciones con el número de placa y esperemos estén cerca también cámaras del EQ911 para poder saber qué fue lo que sucedió en este sector. Hasta el momento, por favor, quienes transitan en sentido sur-norte por este sector de la forestal sobre la avenida Simón Bolívar, sepan que hay bastante carga vehicular, así que más bien tómenlo en cuenta para evitar cualquier tipo de retraso y no excedan los límites de velocidad para evitar estos accidentes que al parecer, afortunadamente, hoy no dejaron ninguna víctima que lamentar. Esta es la información, Roberto. Esta es la información, ¿no?